Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, se escucha. Ok, excelente. Bueno, vamos iniciando, ¿verdad? En honor al tiempo, pues. Igual, ¿verdad? Vamos comenzando, pues, al punto de las nueve de la noche, pues, igual, para mientras los compañeros se vienen incorporando, pues, igual, buenas noches, espero que estén bien, de salud, también espero que estén ya casi por descansar, ¿verdad? Tenemos una misión nosotros, ¿verdad? Todos los días, que es actualizar nuestros saberes, mejorar nuestras habilidades técnicas. Y ahora, pues, les voy a hacer, les traigo una sorpresa, ¿verdad? Les voy a hacer una, un análisis, ¿verdad? De mercado con una herramienta, ¿verdad? Que ahorita, pues, está muy de moda. Y la idea de esta sesión es que ustedes, ¿verdad? Miren más allá de sus posibilidades, ¿sí? Marketing ya evolucionó. Tenemos la versión 1.0, la 2.0, la 3, la 4, la 5. Y esto, pues, es bastante interesante. Que ustedes, pues, no le tengan miedo a la tecnología. Miren esto como una oportunidad. Incluso ahorita, muchas de las carreras que conocemos hoy en día, pues, van a estar reinventándose en los próximos días, años. Y nosotros tenemos que estar a la vanguardia. Incluso yo, la próxima semana, voy a dar unas conferencias en Colombia referido al marketing 5.0. Con el marketing que está relacionado a las automatizaciones, a las nuevas herramientas, a las nuevas tecnologías. Y así que, bueno, antes de tomar la lista, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Primero, igual, le recuerdo que ahora, no sé si ya terminaron la evaluación, ¿verdad? En la plataforma, pero igual, vea, si no han terminado, igual lo pueden hacer en el transcurso de la noche, ya que mañana se parametrizan las notas, se parametrizan lo que son las evaluaciones en la plataforma. Así que, bueno, eso, pues, como un pequeño recordatorio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en qué va a consistir ahora, verdad? La dinámica en lo que vienen los compañeros es que nos van a demostrar o nos van a dar su argumento, su criterio, su razonamiento, que cómo podemos ahorrar recursos, ¿sí? En las empresas salvadoreñas y en empresas globales tenemos unos pequeños cuellos de botellas, le decimos nosotros, ¿sí? Y también en marketing tenemos eso, ¿sí? El problema es que se desperdicia mucho recurso técnico, recurso financiero, se desperdicia recurso digital, y nosotros tenemos que entender, así como dicen los ingenieros de Lean Six Sigma y los creadores de Lean Manufacturing, para los que no sepan qué es, ellos son los creadores de los sistemas más avanzados, industriales, para optimizar recursos. Por ejemplo, esto fue bastante de moda, ¿verdad? En otros países, como Japón, impusieron esos estándares, entonces, ellos tienen bien claro, incluso yo he visto, también he tenido la oportunidad de certificarme con algunos de estos conocimientos, y vamos a entender eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo ahorramos recursos o cómo optimizamos los recursos, sí? Así que compañera Senia, la escuchamos, tenemos ocho segundos con su argumento y tomamos listas, adelante. ¿Cómo optimizar los recursos? Bueno, Haciendo nosotros las cosas, o sea, digamos, en la publicidad, o sea, tenemos que nosotros hacer, hacer la publicidad, no pagar, sino que quizás nosotros, nosotros, ya con esto que estamos estudiando y conocer mejor las cosas, todo lo del marketing, todas las tendencias, todo lo nuevo, todo lo actualizarnos, para saber cómo hacerlo bien y que funcione, entonces, ahí ahorraríamos recursos, siento yo. Ok, excelente argumento. Adelante, compañero Osmin, le escuchamos, Osmin Edgardo Márquez Romero. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. De hecho, lo que dice la compañera Senia tiene razón, ¿verdad? Sí. De que eso, de que nosotros, nosotros mismos, hagamos nuestra propia publicidad, entonces, nosotros ahorramos bastante con esto que estamos teniendo y aplicarlas correctamente, porque de nada sirve también hacerlas nosotros mismos si no las aplicamos bien. Ok, excelente. Adelante, compañera Blanca Segovia, le escuchamos con su argumento, cómo disminuimos costos y gastos. Alguien me puede decir, mire, para disminuir costos, yo necesito montar un sistema, necesito aplicaciones móviles, necesito automatización, necesito recursos para invertirlos y mejorar procesos, etcétera, ¿sí? Adelante, le escuchamos, compañera. Buenas noches a todos. Bueno, a mi criterio para ahorrar recursos aplicándolo al negocio familiar en el que yo estoy trabajando, una, como decía nuestra compañera, es hacer el trabajo nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros, en el caso de las familias, somos cinco hermanos trabajando en el súper. En ese caso, nosotros hemos optado por trabajar más horas que los empleados de afuera y asignar trabajos o tareas exactas, a manera de que el trabajo se cumpla y no tengamos que contratar más personas si el recurso del dinero no nos da de momento. Y en mi caso, me toca manejar redes sociales porque soy periodista y porque no tenemos el recurso para para alguien que nos manee las redes sociales. Entonces, es una forma de optimizar. Ok. En nuestro caso. Excelente. O sea, es capital, o sea, capital humano propio, ¿sí? Incluso muchas empresas así comienzan. O sea, no está malo, sino que ya cuando se va evolucionando, se va escalando el modelo, ya se puede hacer, digamos, una mejor inversión y optimización. Ok. Ok. Compañero Edgar Aquino Alvarado, adelante. Le escuchamos con su argumento. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo creo que, bueno, me voy incorporando, pero yo creo que para ahorrar recursos, digamos, una negoción es, como digo ahí, las, bueno, las compañeras han dicho, ¿verdad? O sea, hacer las cosas por lo mismo, ¿verdad? Ahí se ahorra, digamos, el capital humano, ahí se ahorra ese, ese, ese costo, ¿verdad? Por lo menos, bueno, yo, en mi caso, pues, yo hago lo que es toda la publicidad, ¿verdad? Bueno, he aprendido en el camino, no es que yo, yo haya estudiado diseño gráfico y cosas así, pero en el camino me he ido, me he ido formando, he ido a ahorrar un par de cursos ahí también para, para poder hacerlo, ¿verdad? Hoy ya hago videos, hago, bueno, de todo, de todo un poco. Eso me ayuda igual a ahorrarme el costo de yo pagarle a alguien, ¿verdad? Para, para terminar toda la, la parte de publicidad. Ok. Sí, excelente, buen argumento. Adelante, compañera John Alvarenga, estamos tomando lista, ¿verdad? Para los compañeros que se van incorporando y adicional, pues, estamos haciendo un análisis de argumentación, ¿verdad? Relacionado a mercadeo. Adelante, le escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, en el caso de creo que es bastante importante como establecer los objetivos que nosotros tenemos con nuestra compañía y de igual manera lo que usted mencionó ayer, publicar estratégicamente en redes sociales, ya que he visto que bastantes personas pagan y pasan pagando y no ven ningún alcance, probablemente porque no lo hacen en fechas, en fechas estratégicas, y de esa forma siento que se pueden optimizar recursos al hacerlo planificada, o sea, pagar y publicidad, hacerlo de una manera planificada y estratégica. Ok, excelente. Adelante, compañera Angélica González de Montenegro, le escuchamos. Buenas noches a todos. Bueno, miren, como no he podido salir ahorita de mi trabajo porque mañana comenzamos el aniversario arreglando todo. Ah, vaya, felicidades. Bien alegre a todos. Gracias. Sí, cinco años. Gracias a Dios que cumplimos este mes. Bueno, para mí, analizando todo lo que vimos el día de ayer y con todo lo que se estuvo haciendo, cómo segmentar, la verdad, estaba revisando mi página y yo había puesto alcance de 18 años hasta 64 años. Y la verdad es que según veo mi público es más reducido, es de 18 a 36 años los que más me siguen. Entonces tengo que reorientar todo eso y hacer una buena segmentación y canalizar los sectores. Algo que usted decía que San Salvador y La Libertad son como los que más, como que fuera como nuestro público presente o nuestros clientes. Y revisando mi página tiene razón, tengo más audiencia en San Salvador La Libertad. Entonces pensando ya en una manera, porque esto me está sirviendo a mí, porque lo que vamos viendo lo voy como revisando y tratando de ponerlo en práctica y eso sería como una estrategia para mí de marketing ahorita, de reducir todo ese gran universo que no me es alcance al final. Sí, delimitar datos le llamo eso, delimitar realidades de hipótesis de comercialización, ¿ok? Sí, exacto. Gracias por su argumento. Adelante compañera Karina Caballero, le escuchamos con su argumento y tomamos su lista de asistencia. Sí, buenas noches. Más que todo pienso lo que comentan los compañeros, que es... Hola, hola. Hola, hola. Sí, se fue el audio. Ahí va a disculpar. Claro, se fue el audio. Sí, les decía que quizás a veces hacemos ideas y hacemos cosas sin saber a dónde, a qué objetivo llegar, y eso hace que en el camino se gase recursos, tanto como para personas y en lo económico. Para mí quizás para empezar es plantear objetivos, claro. Sí, ok. Y disculpe que me interrumpa, solo tengo una pregunta. Dígame. Este, lo importante que se va a revisar esta noche son las sesiones 1, ¿verdad? Es la evaluación, sí, el laboratorio. Sí, evaluación. Ah, ok. Sí, ese es el entregable de esta semana, ¿sí? Cada semana nuestro equipo de inglés corporativo revisa que ustedes hayan cursado la primera sección, ¿verdad? Que es la primera semana. Y eso, pues, ajá, eso es lo que les solicitamos cordialmente, que nos ayuden, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Resolviendo eso. Ajá. Bueno, ahí solo es un... Pregunta. Solo es un laboratorio el que vamos a hacer. Sí, van a pasar todo, o sea, todas las secciones, ¿verdad? Los temas del primer, de la primera sección. Sí, yo estaba revisando ahorita, pero me aparecieron dos, pero no sé si es de la misma sección. De verdad, dos le aparecieron. Ajá. ¿No se pasó al otro, al otro módulo? No sé, ya voy a verificar. Ah, va. Entonces, verifique, pero igual, cualquier cosa, igual, vea. Igual, mañana, todavía se puede hacer también en la mañana, pero igual traten de sacarlo, ¿verdad? Porque lo que hacen los compañeros es que parametrizan las notas y las asistencias todos los viernes, ¿sí? Ah, va, está bien. Ok. Adelante, compañera Ceci Hernández. Buenas noches. ¿Nos escucha? El audio, compañera. El audio. Ahorita. Ahora sí, ya la escuchamos. Buenas noches, compañero. Este, yo pienso que, que cómo nos podríamos ahorrar, ya los compañeros lo comentaron, y siento que, que tienen razón, si nosotros hacemos el trabajo por nosotros mismos, ya que esa es una, es un ahorro que tenemos, pues ya no, ya no invertimos en algo que, que lo podemos hacer nosotros. Solo eso, ¿sí? Ok. Excelente. Eh, compañero Luis Hernández, tomamos su lista de asistencia y también nos comparte su argumento en ocho segundos máximo. Adelante. Hola, sí, buenas noches. Este, bueno, creo que todos han dicho como algo primordial, pero, bueno, recapitulando un poco, yo creo que, para ahorrar recursos, primeramente lo que se debería hacer es tener objetivos, ya que, pues, uno si no tiene objetivos, o sea, malgaza recursos como quiera, y nunca llega a nada porque no tiene algo claro. Este, este, luego de eso, pues, lo que creo que lo que ya vimos, estuvimos viendo ayer, de cementar bien el público al que uno quiere dirigirse, eh, después creo que deberían de ir, este, las herramientas que uno piensa utilizar, y me imagino que está lo de automatizar procesos, que es lo que, eh, lo que vamos a ver ahorita. Bueno, eh, básicamente creo que, pues, esas serían como las bases para optimizar los recursos lo mayor posible. Ok, excelente. Adelante, compañera Isis Carolina Aguirre. Le escuchamos con su argumento. Estamos viendo qué factores, elementos, variables podemos abordar para disminuir los costos y gastos, ya sea en un proyecto o en un emprendimiento o empresa. Adelante. Bueno, buenas noches a todos, compañeros. Este, en primer lugar, sería una investigación, ¿verdad? No podemos poner en marcha un plan sin, sin antes investigar, una investigación de mercado. Podríamos, eh, de acuerdo a lo que, a nuestro buyer persona, porque también hay que hacer eso, ¿verdad? Aquí personas, nosotros nos queremos dirigir para poder crear nosotros nuestro plan de trabajo, la investigación, y de ahí, después de eso, ya empezar a trabajar con las variables, tomando en cuenta siempre que cuando se empieza con un negocio nuevo, primero no tenemos, no tenemos capital, ¿verdad? Entonces, este, usted dio una idea, también buscar recursos, empresas que nos pueden ayudar, presentar nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, para que, este, nos pueda dar un seguimiento, una ayuda para una capital semilla para comenzar. Pero antes que, antes de eso, nosotros podemos empezar a construir nuestra marca y dar a conocer, primeramente, por redes sociales. Ya después sería un seguimiento, ¿verdad? Es lo que podría compartir. Sí. Ok. Excelente, también, buen argumento, ¿verdad? Que nos ayuda a mejorar la retórica y la dialéctica del grupo. Compañera Jocelyn Janira, ¿se encuentra por ahí? La escuchamos. Hola, buenas noches. Yo creo que para disminuir costos, lo que podemos hacer, o al menos en mi caso, que es un negocio de bisutería, es buscar mejores proveedores que me brinden precios al mayoreo y también comprar de manera inteligente, porque tener como inventario acumulado tampoco es muy, muy bueno. Aunque, bueno, ventaja, no sé si sería ventaja. O sea, no es tanto de pérdida porque mi producto no se vence, no se arruina, pero no, a mí no me gusta tener inventario acumulado. O sea, me gusta como estarme actualizando constantemente. Entonces, creo que sería comprar de manera inteligente, estratégica y conseguir buenos proveedores y también buenos distribuidores. O sea, como que cuidar mucho el sistema de distribución para evitar que hayan daños en los accesorios o que se entreguen mal o que no se entreguen. Y eso me genera la larga pérdida de clientes. Ok. O eso. Creo que en eso me enfocaría. Ok. Excelente. Bueno, ¿por qué hacemos estos ejercicios? Para que ustedes se acostumbren, ¿verdad? Sí, a dialogar, ¿verdad? Hablar de algunos términos, se acostumbren con los tecnicismos, miren factores, miren esas variables. Entonces, ya luego, esto tiene concordancia con lo que vamos a hacer en cada sesión, ¿sí? Y recuerden que cada clase, ¿verdad? Lo pueden complementar con otros conocimientos que están en la plataforma de inglés corporativo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? Les tenía una pequeña sorpresa, ¿verdad? Les voy a enseñar un poquito de algunas variables un poquito más avanzadas de lo tradicional, ¿verdad? De lo que se aprende, pero igual, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor, si miran mi pantalla? Sí. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de segmentación, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo nosotros ordenamos los datos, le damos un uso práctico, o sea, para hacer pistillo, así como decíamos ayer. Cómo nosotros sabemos dónde estamos parados con nuestro negocio. Uno de los grandes errores que se cometen empresarios, emprendedores, personas que trabajan en marketing digital, que no saben dónde están parados. No saben cuál es su público meta, su mercado objetivo. Entonces, acá, yo igual, ¿verdad? Ya vamos a ir a la teoría, pero voy a comenzar con esto para después irlo amarrando con otros elementos de la clase. Estoy en una herramienta, ¿verdad? Que se llama ChatGPT, ¿sí? Entonces, ChatGPT, ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda a hacer marketing 4 y 5.0. Bueno, el marketing más avanzado que está ahorita en el mercado o las estrategias, ¿sí? Entonces, sí visualizan mi pantalla, ¿sí? Sí, ¿verdad? Se visualiza. Va. Excelente. Entonces, yo acá voy a inyectar un PROMS. Un PROMS es un input, es unas indicaciones. ¿Cómo puedo hacer los PROMS? Es con análisis de información o análisis de datos. Como mi profesión es análisis de datos, ahorita les voy a hacer una delimitación del tamaño del mercado. Es el TAN, el ZON y el ZAN. Son términos un poquito avanzados, pero yo quiero que ustedes miren las bondades de la tecnología, ¿sí? Si están estudiando marketing, ustedes van a tener que tener muchas herramientas para apalancarse, ahorrarse tiempo, recursos y, claro, pues, hacer segmentaciones más entendibles, más comprensibles y nadie le va, o sea, o sea, si usted sabe dónde está parado, como le digo, sabe dónde los objetivos que quiere trazar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Le voy a indicar, ¿verdad? Determinar el TAN, el ZAN, el ZON y le voy a poner tamaño de mercado. Pongo paréntesis de una bucería ubicada en el centro histórico. Donde pasan trabajadores, empleados de las 5 a.m., 5 de la mañana a 9 a.m. Y en la noche de 10 de la, quiero ver, 4 de la tarde, 4 p.m. A 9 p.m. La respuesta tiene que ser clara, breve, sencilla y actuar como un analista de datos con experiencia de 30 años en ingeniería de mercado, ¿sí? Como le digo, ahorita, o sea, no se preocupen con el tecnicismo, pero igual, esto solo como deportivamente. Si ustedes miran, ahorita la herramienta está haciendo un análisis de barrido de información, está viendo variables cualitativas, cuantitativas, está viendo qué es lo que hay en el mercado o qué es lo que hay en la base de datos que tiene ello. Y ahorita, pues, está todavía analizando, ¿sí? Entonces, ahorita por el internet se tarda un poco, pero el TAN, el ZAN y el ZON es para determinar nuestro tamaño de mercado, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Nos está haciendo un análisis de barrido, un análisis avanzado, porque incluso la herramienta no es lo mágico. Lo mágico es cómo yo le inyecto las variables, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, ¿verdad? Nos está haciendo un análisis bien extenso, ¿sí? Pero acá, ¿verdad? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Dice que la parte de tamaño de mercado igual está relacionada a la segmentación, a una segmentación demográfica y geográfica. Ya lo vamos a ver más adelante, esos tecnicismos. Anoten, igual, yo les recomiendo que investiguen cómo hacer su TAN, ZAN y ZON, ¿verdad? Su tamaño o determinar su tamaño de mercado. Por ejemplo, si es una pupucería, ¿cómo determinar el TAN, el ZAN y el ZON de la pupucería o de los clientes que va a tener en el centro histórico, por ejemplo? Entonces, ahora le voy a inyectar otra instrucción, otro PRON, así como PRON ENGINEERY. Y le voy a decir, ¿verdad? La respuesta tiene que ser argumentada, no, respaldada. Tiene que ser resuelta con estadística de la DIGESTI, que antes existía, pero esto todavía lo leo, ¿verdad? Digestic y estadística del BCR para determinar mi tamaño de mercado en la pupucería, el centro histórico. Entonces, le inyecté otro PRONS o otra variable, ¿verdad? Y aquí me dice, ¿verdad? Dice que no, no tiene datos, ¿verdad? Pero no se preocupen, ya vamos a sacar la respuesta, ¿sí? Entonces, acá no me dice, ¿verdad? Todavía cuánto, cuánto es, ¿verdad? ¿Sí? Ya voy a mandarles la... Entonces, acá no me dice, ¿verdad? Pero acá yo voy a hacerle otra, otra, otro input, ¿sí? Entonces, le voy a decir, ¿verdad? ¿Cuántos trabajadores, empleados, pasan, están activos en San Salvador y Santa Tecla? Santa Tecla, la respuesta tiene, tiene que ser argumentada por la estadística de la digestión, ¿sí? No diga tantos empleados, ¿sí? Entonces, llévame a hacer más o menos la respuesta, pero quiero que la herramienta se lo diga, ¿verdad? ¿Sí? Pero acá, igual, vean, si ustedes miran, vean, no nos da todavía la respuesta, ¿sí? Sino que ahorita está como tipo bloqueada, pero alrededor son más de 20.000 empleados, trabajadores activos, ¿verdad? Pero lo que yo les quiero decir, ¿verdad? Con esto, pues, o sea, nos puede ayudar a delimitar muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, bueno, le voy a hacer otro prono, ¿Cómo segmentar demográficamente los empleados de una empresa privada? De una empresa privada en San Salvador, siguiendo, siguiendo cinco pasos y cada respuesta tiene que ser clara, breve y concisa, ¿sí? Entonces, inyecté otro prono con variable cualitativa, cuantitativa, y aquí, esto es lo interesante, mire, mire cómo lo segmenta. Entonces, y no le digo que está buena o mala la respuesta, sino que usted la tiene que adaptar al contexto, a la realidad, pero, esto, como le digo, esto es lo más avanzado, un poco lo más avanzado. Hay incluso otras herramientas más avanzadas, pero los pronos, yo ahorita les he hecho como cinco tipos de pronos, pero no los quiero aburrir, ¿sí? Y quiero pasar a lo interesante, que la forma manual, esta es como la forma más automática y automatizada, ¿sí? Entonces, voy a, permítame, vale, no sé si tiene alguna pregunta con esto, pero igual, vale, con esto quizás no iba a profundizar mucho, pero solo se los enseño, a modo deportivo, ¿sí? Y, este, lo que está usando ahorita es pagado, o, o, o. Hay una versión gratuita, freemium, ¿sí? Pero el apagado está más potente todavía, este es como el juguete de niño, ¿sí? Así como es. ¿Para aprender? Sí. Sí, acá, como digo, puede hacer estudios de mercado, o sea, tiene un montón, pero ahorita, por ejemplo, ahorita yo la estuve probando, este mismo pronos, pero ahorita está bloqueado, ¿verdad? O sea, algunas cosas se bloquean, ¿verdad? Si uno intenta varias veces, pero, ¿cómo le digo, verdad? Esto, o sea, es súper, súper interesante para que lo miren, y es un poquito lo más avanzado que está en el mercado, ¿sí? Y les ayuda a disminuir la curva de costos del 70 a un 80% de recursos, ¿sí? No sé si, ¿tienen otra pregunta por ahí? No, bueno. Bueno, sí, miran la diapositiva, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, continuando, como les digo, eso era solo un comercial, ¿sí? Entonces, en la segmentación, nosotros hacemos es dividir, hacer bloques, analizar los datos, agruparlos. Tenemos que ver la manera de cómo personalizamos nuestras propias segmentaciones. Bueno, muchas personas, como les digo, no saben dónde están, no saben dónde están como ubicadas, ¿verdad? Con su negocio. No saben si están en un negocio que tiene futuro o que no tiene futuro. Entonces, y como les digo, no estoy juzgando a nadie, solo estoy diciendo que hay dos tipos de emprendimientos o negocios. O también de producto. Los productos de poca rentabilidad y los productos de alta rentabilidad, ¿sí? Entonces, productos de alta rentabilidad, me voy a referir a servicios. Y hay productos de alta rentabilidad que también son productos, ¿sí? Entonces, eso va a depender si usted se conforma con solo vender productos, enhorabuena. Pero si usted quiere ganar un poco más, quiere evolucionar, puede hacer servicios, ¿sí? En servicios, ¿cuál es la diferencia entre servicios y productos? Que a veces los productos invierten en logística, invierten en transportarlo, en mantenimiento, en infraestructura. Pero en servicios, usted se puede ahorrar un poquito más, ¿sí? Y esto, pues, ¿por qué se los digo? Para que ustedes visualicen que el mercado está cambiando y hay productos que les pueden dejar más rentabilidad. O sea, rentabilidad me refiero que por cada dólar que vendan, ustedes pueden tener de ganancia 60 centavos, 70 centavos, 80 centavos. Entonces, sus costos y gastos solo van a ser 20 centavos, que equivale al 20%. Y es importante eso, ¿ok? Bueno, la segmentación, ¿sí? La segmentación, como les digo, es una ciencia. Que también, si usted pone por acá, ¿verdad? Segmentación. Vamos a ver qué dice Google, ¿verdad? Lo vamos a complementar. Entonces, la segmentación, pues, nos da conocimientos, nos da, delimitamos variables y sabemos dónde estamos parados, ¿verdad? Dice que es una técnica, pero igual es un proceso para hacer, ¿verdad? O dividir el mercado o para saber dónde estamos ubicados y dónde le vamos a focalizar recursos, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? Desde la parte de publicidad, como les digo, yo les voy a enseñar la practicidad. Yo les puedo decir, mire qué bonito que se mira esto, mire, esto es una segmentación. No, pero yo quiero que ustedes miren las bondades, ¿sí? ¿Qué tipo de segmentaciones tenemos? Tenemos la geográfica, que tiene que ver con toda la parte del planeta Tierra, la parte de las ubicaciones, la geolocalización, etc. La demográfica tiene que ver con variables como edad, género, hijos, tiene que ver con estadística descriptiva, estadística inferencial. También tenemos la psicográfica, la psique para los griegos era el alma, el alma y el espíritu. A esto, en términos prácticos, nosotros podemos parametrizar pensamiento, pasatiempos, ideas, alguna experiencia que tengamos, por ejemplo, con los clientes, etc. En el comportamiento, también podemos parametrizar, por ejemplo, gustos, por ejemplo, en las mañanas, pasatiempos. Podemos, un comportamiento, por ejemplo, los días domingos, por ejemplo, podemos parametrizar eso. ¿Qué se puede, o sea, qué hacen las personas los días domingos? Las contextuales, ¿verdad? Según el contexto, ¿verdad? Sí, así como les decía, ¿verdad? Por ejemplo, en la herramienta que les estaba mostrando, ¿verdad? Eso le hace análisis súper increíbles y, ¿cómo les digo? Yo tengo amigos, compañeros que ya lo usan esto en las empresas nacionales, internacionales, multinacionales. Y les digo, les ahorra un montón de tiempo estar perdidos estructurando información. Es como un pensamiento lateral, un pensamiento complementario, ¿ok? Entonces, bueno, vaya, vamos al ejercicio de segmentación, ¿verdad? Pueden tomarle una captura de pantalla, pueden, igual, ¿verdad? Tomar ahí, ¿verdad? Esa buena práctica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una segmentación geográfica, ¿sí? Pero con algo práctico. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es el propósito de esto? Que ustedes se quiten el miedo. Que ustedes sean catalizadores de esos aprendizajes que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Entonces, ¿para qué ustedes, o qué es lo que necesitamos saber para ordenar, ¿verdad? Variables, o para segmentar, o para dividir. Nosotros tenemos que definir primero las variables, ¿sí? O las categorías, ¿sí? Visualizan mi pantalla, la cajita aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, va. Sí, está visualizando. Ok. Entonces, en las variables, una variable, como yo les decía, en estadística, es algo que aumenta o disminuye. Ustedes, como expertos, como futuros catalizadores de la economía digital, de la nueva realidad, de la nueva conciencia empresarial, tienen que definir variables, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo acá, estoy definiendo tres cajitas, ¿verdad? Esas tres cajitas, cada cajita es una variable que tiene más subvariables adentro, ¿sí? He elegido, ¿verdad? La variable de San Salvador, la variable de Santana, de allá donde es la compañera Jocelyn, y la variable de San Miguel. Solo estoy eligiendo tres categorías, o tres variables, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer una segmentación geográfica, y voy a combinar también, la voy a combinar un poquito con la demográfica, ¿sí? Esa es como la cerecita del pastel. El combinar dos tipos de segmentaciones, ¿sí? Entonces, mi objetivo con la segmentación es entender, comprender, tomar decisiones más acertadas, decisiones correctivas, o decisiones predictivas. Predictivas, me refiero a predecir un futuro lógico probable de algo que puede suceder, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a suponer ahorita, ¿verdad? A priori, las variables, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una segmentación geográfica para los clientes de Pupusería Lupita. Pupusería Lupita, ¿verdad? Tiene una gama diversificada de clientes, y estos clientes, ¿verdad? Nos compran, ya sea todos los días, eventualmente, o cuando tienen dinero, ¿sí? Entonces, en la primera, en esta otra variable, ¿verdad? Que serían como las subvariables, vamos a decir, bueno, José Hernández, durante el año 2022, me compró en total 500 dólares de pupusa, ¿sí? Luego, digo yo, María José, me va a comprar, o, perdón, me compró, permítanme, me compró 250 dólares. Pedro Velázquez, me adquirió pupusa, ¿verdad? Por 10 dólares. Y Isis nos compró por 700 dólares, ¿sí? Entonces, como ustedes visualizan, yo estoy parametrizando, estoy ordenando, ¿sí? Ya en términos prácticos, ustedes han de preguntar, ¿y esa información, dónde la organizo, sí? Pueden ocupar herramientas como Excel, como Power BI, pueden ocupar otras herramientas de análisis para tener estos datos ordenados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la compañera Angélica, ella puede ordenar una database, o un database, o una base de datos, donde tenga sus clientas, cuántas le compran, o cuánto dinero le compran, cada año, cada mes, cada 15 días. Entonces, la regla de asociación, ¿verdad? En esta ocasión es una regla, incluso aquí quizá la voy a poner, permítanme, es una regla de asociación para un año. Entonces, la regla de asociación, imagínense que es como la condición que usted da para hacer el análisis, ¿sí? Entonces, la regla de asociación de datos, usted dependiendo su contexto, su necesidad, su realidad, usted la va a delimitar, ¿sí? Permítanme, permítanme, solo voy a volver a proyectar, solo que por acá quiero enseñarles, permítanme. Permítanme. Bueno, voy a proyectar, ¿me confirman, por favor, si miran mi pantalla nuevamente? Segunda. Vaya. Entonces, igual, pueden ir haciendo el ejercicio con nosotros, ¿verdad? Aquí les mando nuevamente la pizarra en el chat para que ustedes lo puedan ir haciendo. Entonces, ustedes, ¿verdad? Tienen que definir una regla de cómo van a organizar o cómo se va a analizar la información. Una otra regla podría ser, voy a organizar todos los clientes de San Salvador, por ejemplo. Y los voy a dividir entre, por decirles, entre, entre lugares, por ejemplo, Santa Tecla, Soyapango, Ciudad Merliot, por ejemplo. Pero, como les digo, cada quien va a definir sus propias reglas de asociación de información, ¿sí? Entonces, para este caso que estamos evaluando, es una regla de un año de ventas de pupusa, ¿sí? Y como les digo, esta regla puede cambiar. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Ya tenemos, ¿verdad? Esto, como les digo, todos estos datos, ahorita, ustedes imagínense que lo sacaron de una base de datos de Excel, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es que, por ejemplo, en la base de datos de Excel, dice que José Hernández es de San Salvador, yo lo que voy a hacer es mover, ahorita en el ejercicio manual, mover esta variable o este, o esta subvariable acá. Entonces, José Hernández dice que ha consumido pupusas por 500 dólares. María José dice que es de San Miguel, ¿sí? y luego Pedro es de Pedro Velázquez es de Santa Ana, ¿ok? Y luego yo muevo, ¿verdad? La subvariable o el dato de Isis Alvar, ¿sí? Entonces, ustedes, como les digo, tienen que ser súper inteligentes, tener conciencia, flexibilidad de mente, discernimiento de datos, y acá, como yo les digo, en filosofía, vamos a usar la lógica griega o la lógica de la mente, así como decía Freud, lo decía el psicólogo Jung, la lógica me dice que Santa Ana, 700 dólares, más 10 dólares, son 710, ¿sí? Luego, San Miguel me dice que 250, y San Salvador, 500 dólares. Entonces, ustedes se han de estar preguntando, pero, ¿de qué me sirve esto a mí? O sea, yo soy la administradora, soy de junta directiva, soy la empleada, la directora, la CEO, ¿para qué me sirve esto? Para tomar decisiones, ¿sí? Todo lo que hagan en marketing, en análisis de marketing, parametrización, es tomar decisiones, decisiones que sean argumentadas, consensuadas, que sean en tiempo real, y aquí me dice que todo mi recurso yo tengo que hacer, por lo menos, ¿qué decisión tomaría yo como publicista y analista de datos? Según la segmentación geográfica y demográfica que he hecho, yo diría, voy a pautar en Santana, porque Santana me está dando, vamos con todo, o sea, Santana, tenemos un público increíble ahí, ¿verdad? Que come pupusa, yo no sé por qué, a eso yo le llamo una hipótesis, incluso este término, este término lo vamos a ver más adelante, porque les voy a enseñar a hacer una pauta en Facebook, Business, ¿sí? Entonces, esto, yo tengo que descubrir hipótesis en mercadeo o comercialización, entonces digo, no sé qué tiene Santana, pero Santana, guau, me está dando dinero, voy a pautar la fecha de pago en Santana, y digo, el otro municipio que también me está dando un poco de rentabilidad es San Salvador, ¿sí? Entonces, con esas dos variables, yo digo, bueno, voy a apostarle un poquito a Santana también, entonces, y ahí, pues, ya usted va personalizando, va cambiando, va mejorando, y San Miguel dice, más o menos, pero como les digo, ahorita solo estamos tomando tres categorías y estamos analizando subvariables, dos, tres, cuatro subvariables, ¿sí? Pero, imagínate que son 50 clientes, son 75, son 80, y ahí puede tener bastantes cosas interesantes, ¿sí? Bueno, compañera Jocelyn, decime, vos como asesora de comunicaciones, de marketing digital, ¿qué decisiones tomarías para recomendar, imagínate que vos sos la asesora, la experta de la pupusería Lupita, ¿qué le dirías con esta segmentación demográfica, segmentación que hemos hecho, ¿verdad? Y geográfica, ¿sí? Adelante, te escuchamos. Interesante. Bueno, que en primera, al parecer, su mejor público está en Santa Ana, entonces, ¿qué le conviene, o sea, empezar por ahí, o por qué, sí, es que le conviene empezar por ahí, porque sí puede atacar los lugares en donde aparentemente está teniendo desventaja, pero a mí me gusta más potenciar lo que está funcionando y después ver qué pasa con lo que no va. Por otro lado, sería de analizar al público de San Miguel para ver, no necesariamente qué estamos haciendo mal, sino qué podemos mejorar para adaptarnos más a los gustos, necesidades y preferencias de ellos y dar lo mejor en Santa Ana porque es nuestro mercado de entrega, estrella, perdón. Ok. Haciendo la matriz, ay, no me acuerdo, pero donde se definen los lugares, AMSA, no sé. Ok. Vaya. Entonces acá igual se me había olvidado colocar, verdad, otras variables, verdad, en las reglas de asociación del análisis del 2022, verdad, es que en las reglas yo defino como el espacio controlado en el cual voy a hacer mi análisis, yo digo van a ser solo tres variables, pueden ser cinco, entonces por ejemplo yo puedo decir este va a ser un análisis de venta, un análisis de pérdida de clientes, un análisis de atención al cliente, o sea, aquí puede ir un montón de cosas que puedo analizar, sí, y recuerde que cada cajita es un conjunto de información, es algo que no sabe cómo va, o sea, no sabe lo que va a descubrir, sí, incluso yo he descubierto cosas bien interesantes que nos ayudan a disminuir cuellos de botellas, problemas, etcétera, pero sí me gustaría escuchar el argumento de la compañera Zenia, adelante, ¿qué decisión va a tomar usted? Si usted lo estuviera adaptando a su negocio, a su proyecto, a su empleo o emprendimiento, compañera, adelante. Bueno, igual, ¿verdad? Debido a que Santa Ana es quien está dejando más dinero en mi negocio, entonces quizás vería la oportunidad de abrir una sucursal quizás en Santa Ana que sea pues obviamente más cercano para ellos, ¿verdad? Y quizás puedan también visitarla los fines de semana, no solo los días que vienen a trabajar de lunes a viernes aquí, ¿verdad? Quizás a San Salvador, entonces esa quizás podría ser una estrategia que yo utilizaría y mantener dentro de mis posibilidades también mantener también San Miguel que es otro 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 punto que también me deja me deja buenas buenas ventas, vea, entonces quizás esos esa sería mi estrategia. Ok, excelente. Compañera Isis Carolina Aguirre, ¿qué decisión tomaría usted, verdad, si usted estuviera en la parte, verdad, de la administración del negocio y cómo usted pues puede sacarle jugo, verdad, a este análisis que acabamos de hacer o segmentación geográfica y demográfica combinada, ¿sí? En primer lugar, este, bueno, veo las oportunidades y también estoy, como dijo la compañera Yoselin, ver por qué este en esta zona de oriente de San Miguel tengo pocas ventas. Yo pensé en lo que dijo la compañera anterior de una oportunidad de abrir una bubucería, pero también me pongo a pensar que hace un tiempo, yo soy de Santa Ana, no sé si hace un año o dos años, vino este la la panadería San Martín vino como me recuerdo que vino como en como en un busito no sé y allí ellos vendían el pan, yo creo que me imagino yo supongo yo que a lo mejor para hacer esa prueba qué tal si lo vendían o salía y al parecer quizás no porque fue hace como dos o tres años y yo no veo una panadería San Martín a ver o veo mucha competencia verdad porque aquí el fuerte es el bambam entonces yo tendría que ver este hacer de metida verdad en las pupuserías más fuertes en este caso de Santa Ana porque hay pupus yo no sabía pero vi una como bueno estos estos influencers vino aquí uno en Santa Ana y yo no sabía de la pupusería los almendros y que tienen una especialidad de pupusas con maíz de ese maíz negro para mí fue muy muy curioso eso porque y hablaba de las propiedades que es más nutritivo entonces acá en la mayoría de pupuserías no no venden así las pupusas ellos tienen como un producto digamos así diferenciador entonces yo lo que haría es analizar o preguntar a los de Santa Ana mis clientes cuáles son las pupuserías más fuertes para yo fuera metida yo sí soy yo pregunto y entonces me dicen los nombres voy recordando los nombres y me voy a Santa Ana a comer a buscar me meto ahí y a ver que se parece o voy analizando también este porque se ve si es fuerte es grande entonces ahí empezaría yo a comparar con mi negocio y digo puede ser que sí pueda que no y puedo implementar algo diferente qué pasa ahorita con San Miguel yo me pongo a pensar a lo mejor yo solo ofrezco nada más ya sabemos la cultura de San Miguel que es muy diferente a la de nosotros con el curtido y ellos hasta con salsa ketchup tal vez yo puedo tal vez no sé buscar también tener esos elementos o sea también para que los de San Miguel se sientan como en casa cuando visiten mi mi pulsería para que tal vez así este ellos puedan comprarme a mí porque ellos ya están acostumbrados a como ellos están comiendo entonces una salsa diferente un curtido diferente a lo que uno se ha acostumbrado pues les cuesta verdad entonces tal vez en esa parte ofrecer también ese elemento diferenciador aunque también me pongo a pensar en que tal vez genero más costo y tal vez tendría que ver cuánta influencia de oriente hay acá también digamos en esa zona de mi pulsería eso es lo que he estado analizando y pensando ok y cómo lo adaptaría usted ya en términos ya de contexto a su realidad qué se le imagina a usted que puede analizar ya sea en su idea de negocio o emprendimiento compañera ay no sé cómo cómo este cómo así ya vendo mi negocio sí cómo le adapta esto o sea ahorita hemos hecho un caso de una pulsería sí entonces mire yo puedo analizar venta clientes que no me compran llamadas perdidas o sea puede hacer una segmentación de cualquier sí fíjese que la verdad que hasta en eso en la atención porque cuando se llena y ahora es bien común tener escribirles un whatsapp y hasta yo me pongo tediosa y no he visto mi mensaje y aparte el lo que le mandeba entonces yo ya sé a estar lleno y la pobre muchacha anotando anotando entonces hay o sea puedo sacar si no solo en venta también en atención al cliente porque la jugusería fuerte se llena pero también pierden clientes porque quieren comer rápido y no los atienden por lo menos en recibirle la orden por lo menos entonces ahí tendría que ser quizás que otra administradora tal vez no sé ahí en ese sentido no sé cómo qué idea podría para que por lo menos la orden que de mi escritorio va y se les entregue a las pupuseras porque no sé si puede implementar otra plancha más porque también tengo que ver el espacio de la pupusera tengo que ver muchas cosas te dice el variable el espacio el lugar si es pequeño cómo voy a cómo voy a meter a tanta gente también entonces el personal que va a trabajar conmigo quién va a atender son bastantes licenciados la verdad que no sé es bueno pensar en grande sí es bueno pensar en grande y como les digo ser ordenado este es un proceso ordenado para saber dónde estamos parados y qué podemos hacer sí ok muchas gracias compañero por su argumento bueno con eso quizás vamos finalizando vamos a hacer el análisis dialéctico con respecto a lo que hemos abordado igual yo siempre digo no voy a explicarles tanta teoría sino que lo que quiero es que ustedes pues hagan pisto verdad que multipliquen este conocimiento y que sepan verdad dónde está parado uno sí muchas de las personas como les digo yo yo soy de esa filosofía que de nada me sirve leer un libro pero si no me enseña algo práctico o cómo yo lo adapto a eso entonces yo digo este proceso lo adapto así y si si alguien me dice mira qué bonito lo que estamos haciendo en otro país decime cómo lo adapto con estas variables cómo hago este proceso entonces eso es lo bonito de marketing no les digo que todos manejan esa filosofía lastimosamente pues pero es una bondad y una oportunidad para que ustedes verdad le miren como la practicidad así y recuerden no sólo planificar no sólo es hacer diapositivas no sólo es hacer un excel no es de tirarse a la calle o tirarse al mercado tirarse al agua y decir bueno wow descubrí incluso ustedes se pueden dar cuenta que descubrieron algún algún sector algún canal de adquisición de clientes un canal de distribución que nadie se los va a quitar o nadie se los va a arrebatar porque sólo ustedes saben que lo descubrieron eso incluso se los decía a los estudiantes de ingeniería yo conozco variables que ustedes nunca van a saber que existen porque yo miro como todos los equipos como trabajan como incluso hice un análisis de factibilidad para para emprendimientos de energías renovables incluso y yo les decía miren yo ya tengo variables o sea yo no les digo cuáles son pero entonces es ahí donde les digo que estos procesos les van a ayudar a bajar los costos y no desperdiciar dinero como les digo en las empresas se desperdicia dinero recursos técnicos financieros y nadie hace conciencia de eso entonces marketing digital es decirle al cliente mira yo no te voy a dar paja así como decimos a buen salvadoreño en ese tecnicismo pero yo te voy a decir la realidad yo no te voy a decir ah mira acá vamos a alcanzar esto no mira este es el proceso de seguir y vamos a probar pequeño después vos vas a ir escalando escalando y vamos a lo práctico compañera Angélica coméntenos qué le pareció la clase que aprendió hizo el proceso con nosotros vivió su propia experiencia adelante le escuchamos la verdad este estaba pensando que nosotros cuando emprendedores iniciamos al revés los negocios primero ponemos el negocio y después empezamos a ver qué hacemos cuando ya estamos en la marcha pero este es bien importante la segmentación en el análisis yo que se acaba de hacer vi potencial San Miguel también porque la diferencia solo eran 250 dólares más los 10 del otro verdad entonces si hay potencial en San Miguel entonces esa segmentación nos ayuda como usted dijo a ver dónde estamos parados y los que ya tenemos negocios pues vamos a tener que hacer una reingeniería digo yo de de reorientar el negocio para tener mayor rentabilidad y y pues quizás como es como el momento preciso para hacer un 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 estudio de mercado verdad eh que como y que como como estamos y y lo bonito es que que como ya tenemos negocio podemos ir agarrando nuestro negocio como como un modelo para ir aplicando lo que estamos aprendiendo así que pues cada clase me llevo me llevo mucho ok excelente compañera Blanca Segovia adelante cuéntenos la vi bien pensativa y verdad viendo unos 5 modelos ya de parametrizado verdad en el cuaderno este pues fíjense que me gustó bastante la clase porque bueno en el caso de nosotros con nuestro negocio el negocio está ubicado en Suchitoto un lugar turístico pero nosotros no estamos en el centro entonces a veces eso nos dificulta un poco porque bueno la mayoría de clientes no son del centro del pueblo pero ya nos empezaron a visitar entonces con mi hermano hace poco estábamos hablando de eso el abrir otra sala entonces en esto que hemos estado hablando ahorita lo he estado procesando y digo yo o sea cuando uno analiza los clientes la ubicación de qué lugares nos visitan y todo uno empieza a pensar en grande en dónde abrir otra sala con qué recursos entonces yo eso he estado pensando y digo yo a veces por ejemplo en la segmentación que usted hizo se veía que las ventas más grandes eran de Santa Ana entonces la compañera acá decía de que la oportunidad de abrir otra sala ya otra pupusería y es cierto o sea uno tiene que ver las oportunidades pero antes que todo analizar bien a nuestros clientes ¿verdad? entonces dónde estoy vendiendo más con quiénes estoy vendiendo más pero a la misma vez pensar por qué aquí o por ejemplo San Miguel por qué tengo menos ventas qué estoy haciendo mal entonces ahí es donde uno tiene que estudiar y buscar la manera de mejorar ampliarse pero también mejorar su casa matriz digámoslo así va ok ajá entonces eso estaba analizando y sí he aprendido bastante siento de que a todo bueno los que trabajamos en algún negocio o tenemos negocio nos va a servir bastante esto porque lo podemos ir aplicando para crecer como emprendedores ok excelente y como les digo tienen que implementar rápido ¿sí? las personas que yo he conocido en publicidad se tardan o sea rápido están testeando y dicen nos equivocamos pero imagínense algo que yo les decía a los departamentos de ingenierías a la gente de marketing decía tardamos un año dos cinco ocho años en encontrar nuestro canal de adquisición de clientes todas las empresas están un poquito perdidas les digo y eso como les digo yo me di cuenta porque miraba otras realidades miraba otros amigos miraba otras empresas y me decían mirame lo que vos haces sí está bien pero no o sea lo hacemos diferente aquí con datos y como les digo nadie nos dice eso aquí en el país en marketing digital nos enseña una gran retórica de herramientas que o sea es para un mundo que ya no existe que están educando muchos cursos ¿verdad? no les digo los facilitadores sino que los cursos están un poquito obsoletos en algunos puntos pero ustedes que son inteligentes complementen esto que les enseño con las herramientas con los con el chat GPT yo les enseñé ahí ¿verdad? una algo rápido de un prongs solo que igual ahorita no arrojó los datos ¿verdad? yo quería que me arrojara ¿verdad? tantos trabajadores tanto por ciento y esa es la idea que miren esto como una oportunidad de mejorar y y agarrar una parte del pastel ¿sí? ese es el propósito de marketing que el pastel se reparta mejor el pastel y que ustedes agarran que sea un uno por ciento no les no les digo que agarren el veinticinco ni el cincuenta un uno por ciento que equivalen a mil clientes a unos dos mil clientes de su sector de su área de su especialidad de su industria con uno por ciento que abarquen y eso para eso nos ayuda el TAN el SAN y el SON que es el tamaño de mercado ¿sí? compañeros cuéntenos ¿qué le pareció la clase? ¿hizo el ejercicio con nosotros? ¿y cómo lo piensa aplicar o se proyecta en un futuro? Sí en este caso sí el chat CPT entonces es bueno utilizar las herramientas porque sí le ayudan bastante a uno y cosas que tal vez uno no toma en cuenta con respecto al ejercicio por ejemplo yo siempre digo a veces también es de cuidar esos clientes que llegan por poquitos es tomarle en cuenta siempre también porque quieras o no eso directa un poco hacia lo que uno siempre va buscando ventas tal vez por ejemplo un 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 comedor por ejemplo tal vez alguna persona llega come su desayuno y tal vez no llega todos los días pero de repente eso que consumió ayuda y también se va tal vez no es de ahí va de pasar y pasa si se siente bien entonces eso es lo que hay que cuidar también excelente muchas gracias por su importante argumento compañera Jocelyn que tal como estás contanos que te parece como lo puedes proyectar como lo evolucionas me imagino que hiciste unos tus cinco modelos también ahí verdad parametrizados contanos bueno como usted decía a veces en la carrera nos enseñan muchas cosas pero ya están obsoletas o son para otra generación y no es lo mismo verlo en un libro que ya llevarlo a la práctica y si me pareció bastante interesante el ejercicio y lo voy a explicar para empezar a invertir en publicidad de manera más inteligente ya que como es un negocio que recién empieza actualmente no he invertido en publicidad porque quiero crear la imagen de la empresa como tal o sea para que sea cohesivo y como que tenga cierto grado de coherencia cada publicación y así va pero ya tomando forma y ha tenido un crecimiento orgánico pero con esto que nos enseñó creo que va a ser buenísimo porque voy a obtener los resultados que espero gracias gracias a esto así que gracias y muy interesante ok excelente compañera Johanna Alvarenga se encuentra por ahí cuéntenos hizo el ejercicio con nosotros ajá adelante bueno en mi caso no lo he aplicado correctamente así como hizo la compañera blanca el día de ayer pero sí me pareció bastante interesante que usted nos dio como la respuesta a la pregunta que nos hacía al principio cómo optimizar recursos y como el ejemplo que dio Isis me parece que por ejemplo en la la panadería San Martín ellos prácticamente fueron a hacer un estudio a Santa Ana de si era viable poder poner una un local en ese lugar porque si ellos no hubieran hecho ese estudio previamente probablemente hubieran tenido bastante pérdidas entonces este ejercicio es como una manera de optimizar recursos ok excelente y como les digo marketing no solo es pautar no solo es planificar sino que es como hacer mucho con lo poco posible sí incluso hay estrategias de apalancamiento de canjes publicitarios de alianzas estratégicas o sea hay un montón de cositas verdad especiales ahí que eso solo se aprende en la práctica sí compañero Edgar Aquino Alvarado qué le pareció la clase cómo lo va a adaptar a su emprendimiento negocio o empleo en un futuro adelante le escuchamos hola hola compañero Edgar se encuentra por ahí bueno creo que le está por ahí fallando el internet pero igual bueno compañera Karina Caballero cuéntenos hizo ejercicio con nosotros cómo lo va a adaptar usted a su emprendimiento negocio proyecto adelante le escuchamos primero comentar que esto del del chat GPT sí sinceramente es una herramienta bien creo que es lo último de la tecnología por así mencionarlo pero sí es bastante como ayuda bastante o sea viene a facilitar un montón de cosas que a uno no tiene que ir va a andar buscando tanto va a andar preguntando quizás hasta haciendo rutinas ahí con las personas bueno fue haciendo un montón de cosas y por respecto al ejercicio sí quizás iba a comentar que eso de que hay más ventas en otro departamento iba a comentar que quizás se pudieran hacer estas encuestas no sé si fuera posible también yo eso haría ya saber en el caso de este ejercicio que era pupusa decir digamos en el departamento creo que era Santana que más ha ganado preguntar por qué tiene qué pupusa le gusta o por qué prefieren mi pupusa por qué visitan mi mi local y en cambio del otro en algo opuesto que sería en el menos se ganaba el por qué que pudiéramos mejorar que pudiéramos hacer para que cuando tuvieran hambre buscaran mis pupusas eso hubiera hecho eso pensaría yo ok y este solo tengo una consulta no sé si me permite hacerla con mucho gusto mi idea es emprendimiento pero el mismo marketing o sea buscar a personas que les cuesta les dificulta manejar redes sociales y mi emprendimiento es ese poder hacer marketing pero buscando de otras empresas o sea mi idea no es vender algo sino que bueno sí de hecho sí vender mis habilidades en las redes sociales se puede sí se puede como le digo yo trabajo en esta industria en este sector y como le digo no creo o sea yo me he especializado ahorita pues que está el auge de lo digital o sea yo me preparé desde hace 7, 8 años 10 años estoy preparándome así y si vos me decís hay mercado para marketing sí hay mercado mira puedes trabajar como community manager puedes trabajar como copywriting copyright puedes trabajar como publicista creando productos como product designer puedes trabajar con capacitaciones ya sea trabajando con centros de formación así como estoy yo ahorita con Insafor puedes trabajar dando clases en escuela puedes cobrar solo por una o sea imagínate ahorita todos dicen mire necesito un experto en growth hacking en soporte técnico en línea necesito alguien que me haga pautas en ADS nadie puede hacer pautas así o sea nadie puede segmentar de la gente que yo he conocido nadie o sea todos ofrecen un servicio generalista entonces si vos me pedís un consejo ya sea para todos ya sea para crear productos servicios o para brindar tu experiencia alguien más yo lo que te voy a decir es especializarte en algo ¿sí? en algo que no esté quemado en el mercado ¿sí? ¿qué te puedes especializar en algo que no esté quemado en el mercado? en ser experta en pauta digital en Facebook ADS Google ADS TikTok ADS especializarte en hacer historias el storytelling en copywriting hacer publicaciones súper efectivas aprender un poquito de gramática incluso INSAFOR tiene algunos cursos que tengo comprendido especializarte por ejemplo en en asesoría de de campañas publicitarias en crear productos o sea en guiar como la creación de productos entonces y vos o sea no tienes que ver limitantes ¿sí? ahora mira hay cursos en edx.org en capacitate para el empleo .org incluso INSAFOR vale esos cursos también hay estos cursos de INSAFOR que te digo son bien importantes y como te digo puedes jugar en varias canchas pero va a depender con lo que vos querás como tu propósito de vida tu propósito profesional y si eso tiene una concordancia como te digo ahí va a haber hay mercado ¿sí? pero va a depender de lo que vos quieras alcanzar incluso vos puedes ofrecer tus servicios no solo aquí en El Salvador sino que los puedes ofrecer afuera y cómo te y qué es lo que tienes que hacer profesionalizarte para los compañeros que quieren montar su emprendimiento tienen que profesionalizar su emprendimiento ¿sí? puedes sacar tu registro del Ministerio de Hacienda tu factura de exportación de servicios y con eso vas a poder estar si alguien te dice mire yo quiero que me trabaje para Honduras para República Dominicana para Estados Unidos con gusto le cuesta tanto mi hora 70 dólares 50 80 dólares y no es algo que yo me esté inventando no hay incluso hasta teoría científica que hay un nuevo modelo de economía colaborativa global y ahí está el mercado ahí hay pistas pero como digo la gente no se quiere especializar no quiere como decir ah es que más de lo mismo no entonces te van a mirar con ojos diferentes cuando vos le digas mire yo por ejemplo ahorita me estoy especializando en PRONS para marketing 5.0 y es un área super nadie la está abordando aquí todavía en el país así a nivel privado ni público y yo ya tengo esa especialidad ya la tengo incluso la otra semana voy para Colombia a dar conferencias de hablar de estos temas yo los domino y por eso les puedo hablar de varios escenarios ahorita solo en marketing en estas clases solo marketing y les voy dando así pequeño bueno entonces no sé si te respondí la pregunta compañero o tenés otra por ahí ahí como usted me dice no hay límite yo tengo que ponerme la espina si va a depender de vos y para todos los compañeros como les digo ustedes no se conformen o sea no se conformen con lo que tienen ahorita como les digo pueden tener 25 clientes 50 100 clientes y como les digo el pastel ya está repartido así el mercado ya está repartido pero ustedes puedan ser que ese pastel se vuelva a repartir y agarrar aunque sea un 1% del mercado si un 1% imagínense yo he conocido a financieros de multinacionales gente de mercadeo y esa gente tiene bien claro como yo les digo donde está parado dice mire mi estrategia es abarcar el 0.005% de este mercado y el primer año voy a escalar al 2% al 5 al 10 al 15 y de repente o sea son grandes pero alcanzan esas metas incluso dice la diferencia entre un sueño y una meta es una fecha mucha gente dice mañana voy a hacer marketing mañana voy a aprender esto y nunca hace nada pasa más tiempo en Netflix no le digo que es malo Netflix es chivo verdad para aprender incluso les recomiendo una serie que se llama Billionaire algo así o Billionario que es una serie bien chiva que le enseña de inversión ¿cómo se llama? Billionarios ya se los vean ya se los mando entonces ¿por qué yo les digo qué bueno que ustedes miren lo que hacen por ejemplo de esa serie a mí me gusta yo la hasta la bajé de internet le enseña argumentación cómo negociar incluso le dice mire fíjese que esta empresa subió las acciones por esto y esto ah Billion se llama así se llama Billion ahorita ahorita lo estoy parametrizando acá entonces ¿qué le enseña a usted? usted tiene que rodearse de conocimientos de personas de películas que le digan cosas interesantes incluso le dice le dice el inversionista mira le dijo tu argumento está bien pero ya o sea no es rentable por esta y esta razón esas acciones ya no son viables ya no o sea el mercado ya cambió ¿y por qué crees que las compraron? porque no servían entonces le desbarató el argumento y el chavo el analista financiero quedó wow y este o sea ¿cómo se dio cuenta de eso? no es que esa gente no juega o sea no juega a los datos ellos tienen información súper estructurada yo les digo la diferencia entre un emprendedor un asesor de marketing digital experto es que tiene datos bien puntuales y les digo eso les va a ayudar como entrenamiento mental para que ustedes digan wow increíble o sea ¿cómo argumentan? ¿cómo se negocia? ¿cómo resuelven un problema? ¿sí? bueno bueno entonces con eso pues finalizamos pues lo que es la sesión sin antes agradecerle ¿verdad? siempre nos pasamos unos minutos pero la idea es que ustedes se aclaren las dudas ¿verdad? y que miren esto como una oportunidad ¿sí? y como les digo cada semana cada sesión vamos a ir subiendo un nivel yo ahorita pues voy poco a poco ¿verdad? no los voy empachando de tanta cosa pero quiero que vamos a lo práctico ¿sí? incluso mi recomendación mi consejo es que ustedes vayan practicando y si no tienen un negocio no se preocupen vayan viendo qué negocio pueden colocar incluso una pupusería así se lo digo es más rentable que incluso a veces trabajar fijamente imagínense y no le estoy diciendo que ponga una pupusería solo le estoy diciendo que desde el análisis imagínense que una pupusería al día yo tengo un amigo que vende 35 dólares cuando está malo y vende 50 y solo trabaja 4 o 5 horas pero igual vaya una logística increíble y una inversión un poquito también increíble ¿sí? entonces esa es mi recomendación miren el mercado miren qué es lo que está demandando resuelvan un problema una necesidad un deseo del mercado no se enamoren de su producto o servicio la intención de un negocio es vender y a veces dicen no es que solo este producto yo solo esto quiero vender hasta llantas pueden vender les digo si en tiempos de crisis todo es válido pero ustedes tienen que entender que el dinero pues ahí está y dice verdad el dinero está botado decía Banchero Rossi que es un empresario de Perú solo tengo que tener una idea para salir a recorrer entonces a recorrer a recoger ese dinero entonces yo digo wow ¿cómo piensan? entonces imagínense que ese pastel como digo ya está repartido lo que tiene que hacer usted ver cómo se vuelve a hacer ese pastel y repartir y un pedacito el 1% del mercado lo abarque usted con su negocio o con su ajá excelente bueno entonces buenas noches y cualquier cosa ahí estamos conectados y nos vemos la próxima semana mañana no hay clase ya que es de lunes a jueves ¿verdad? ¿sí? ok muchas gracias buenas noches buenas noches gracias gracias adiós gracias gracias